Hashtag Soy New Music para que nos digan a qué lugar les gustaría que fuéramos, ¿no? Eso sí les garantizo 100% real. Soy New Music, usen el hashtag Soy New Music, Soy New Music y hashtag Soy New Music. Y se viene bien chilo, banda Papalobo. Amigos, el día de hoy, el capítulo de Soy New Music es en una de nuestras... No es sucursal, es una locación, no, más bien en una de nuestras locaciones favoritas que es aquí en Universal Music. Vean qué bonito es venir, pues, a oler las plantas. No para mí, porque soy alérgico, ¿no? Soy alérgico yo a toda la vida. Y literal, literal, amigos, soy alérgico al cambio de estaciones. Soy alérgico a los tres árboles que predominan en México. Soy alérgico a todo lo que se puedan imaginar, literal. Pero, pues, se disfruta mucho el oler lo rico de las plantas. Y, pues, el día de hoy, una entrevista. Ya lo sé, he tenido antes. No es Soy New Music, es la primera vez que van a estar acá en Soy New Music. Y la verdad es que son bastante chilos, bastante relajados, bastante chéveres. Una boyband, se puede decir que es una boyband, que la está rompiendo actualmente. Así que ya no les voy a dar más spoilers. Ahorita van a ver quiénes son. Yo les recuerdo que con el hashtag de Soy New Music, ustedes pueden pedir rolas, ustedes pueden pedir artistas, ustedes pueden pedir locaciones. Que se los cumplamos o no, pues, ya es otra cosa, es otro tema. Pero ustedes lo pueden hacer. Y la mayoría de las veces lo intentamos, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque John, aquí al lado de mí, pues, no los quiere complacer, ¿no? Dice que no lo merecen, pero yo digo que sí. Así que para el siguiente Soy New Music, yo me encargo de cumplirles sus peticiones. Con el hashtag Soy New Music, pueden checar ahí todo el trip. Y, pues, no se lo pierdan. No se pierdan este bello programa, de verdad. Es un programa bastante dinámico, bastante bonito. Y, aparte, pues, me tienen a mí, ¿no? Que soy una joya de ver vía pantalla. Así que yo los dejo. Vamos a darle candela. Estamos en Universal Music. Y estamos en New Music. ¿Y cuántos music en este programa? Banda, el día de hoy toca en Universal Music. Precisamente, bastante rico. Con una banda que seguramente conocen. Una banda que, pues, rola que saca, rola que rompe, ¿no? Ya es como un factor acá, Justin Bieber, ¿qué rola que saquen? No importa, es un éxito. Y ellos son Morat. Y vean qué guapos son. Qué hermosos. ¿Quién inicia con el micro? ¿Tres? Oh, brutal. Oigan, me voy a sentar aquí en medio. Está un poco incómodo este sillón. Está incómodo. Sí. Oigan, nuevo sencillo. Nuevas cosas ricas de Morat. Enamórate de alguien más. ¿Qué es lo que siempre me pasa con las morras? Tristemente. Triste. Pero bueno, pero... A todos nos pasa, ¿verdad? A todos nos pasa. Oigan, balada, balada rica. Ya tenía rato sin escuchar una baladita de Morat, bastante cool. Cómo nace la rola, por qué se van por la balada en esta fecha de enero, ¿no? Cuando todavía hace frío. Es que pegan más, ¿no? Bueno, yo creo que esta canción es uno de esos accidentes en realidad, ¿no? Como que creo que fue una canción que nació muy honestamente de simplemente de esas cosas que pasan, ¿no? Que una relación termina bien y a veces la única pareciera que cura para terminar de sacarse a alguien de la cabeza es que la otra persona lo haga antes que uno. Y uno pueda seguir así, un poco más tranquilo por su lado. El tema de los tiempos creo que tienes todas las razones. O sea, es muy raro que estemos ahorita en enero con una balada y... Porque ya casi no pasa, ¿no? Como sacar baladas tan así ya no se usa tanto. Entonces fue como una bonita sorpresa en realidad que a la gente le gustara y que la recibiera con tanto cariño. Y más para la gente que empieza triste el año, ¿no? Con el frío, solos en Netflix, escuchando la rolita de Enamorarte de Alguien Más. Tú es perfecto para llorar mientras te atascas el lado. Sí, ¿no? Oye, hablando de atascones y de cosas que haces en la depresión, en la post-relación, llamémoslo. Después de terminar, ¿tú cómo lidias en lo personal? Que no sea la música, que no sea tal vez un escape de componer, sino ¿qué mood agarras cuando terminas con alguien? O sea, ¿con qué te distraes? Con los videojuegos, yo creo. Ok, sí, yo ahorita el Switch quería que vamos a echar reta, pero no. Sí, yo cuando estoy cómodo con la cabeza en muchas cosas, juego mucho Nintendo Switch. Pero mucho es mucho, o sea, lo cargo para todas partes. ¿Y en qué juego partes del queso? Principalmente Mario Kart. ¿Eso es real? Sí, es real, sí parte el queso. Sí, es muy bueno en Mario Kart. Sí, es bueno en Mario Kart. Sí, lo que pasa es que es el que más juega Mario Kart, definitivamente. Pero creo que... ¿Eso es adicto? Bien. Sí, pero bien, una buena dosis, los videojuegos siempre son divertidos, son buenas dosis, además es chévere porque podemos jugar juntos, entonces yo creo que también hace una gran diferencia. ¿Y tú, cuál es en el que les ganas a todos? ¿O tú me la gustas tanto? Fíjate que a mí no me gustan tanto, o sea, a mí no me gustan tanto los videojuegos competitivos. O sea, soy bueno en el Super Smash Bros, pero es que a ellos no les gusta jugar, entonces pues nada que va a hacer ahí. Le ganamos. ¿Y de resto? ¿Y tú no me vas a ganar? No. Es la primera vez que jugué Super Smash contra Simón, le gané. Eso es mentira. Eso es mentira. Simón. A ver, vamos a decir, no, es verdad. A ver, vamos a decir, no, es verdad. Bueno, va a confiar en Isa, se va a decir que sí, porque la verdad. Yo digo que deberíamos divertir, ¿no? Yo no juego para ser el mejor, ese es un objetivo. Para divertirte, diga. Sí, yo, literal, o sea. Ay, ay, ay. Oigan, pues vámonos con el videíto de la rola de una vez, ¿no? Les dato si nos vamos con la balada o la dejamos para el final. Por favor, por favor, tírenla. De una vez, esto es Enamórate de Alguien Más, de Morat, y seguimos en Soy de Music. Oigan, pues ya después de la discusión de quién es mejor y quién es, pues, peor en los videojuegos, ¿no? Que creo que aquí todo cae sobre Simón. Tal cual. Pues no tiene micrófono, no puede decir nada. Si no juego videojuegos competitivos. No se le oye, perro. No se le oye nada. No puede decir nada. Oigan, ahorita precisamente los videojuegos están como full, creo, sobre todo en redes sociales, en internet, ¿no? Todos estos streamers, vía Twitch, vía Facebook Gaming, vía YouTube Gaming, está creciendo mucho. ¿Ustedes han pensado como en hacer algún tipo de contenido de streaming de videojuegos? Sí, pero yo creo que es algo que requiere mucha dedicación. Bueno, Simón lo ha pensado, pero Simón yo creo que no le haría. A ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que a mí los videojuegos competitivos no me gustan tanto. A mí me gustan mucho más los videojuegos de aventura, por ejemplo, que traen una buena historia. ¿Va a subir un video? Pero bueno, es mucho más chévere. A mí me parece mucho más divertido streamear un videojuego donde puedes hacer comentarios sobre algo que no se repite muchas veces, por lo menos en los streams que yo veo. A mí, por ejemplo, a mí me aburren mucho los streams como Fortnite. Ok, ok, ok. Ese no es mi tipo de stream, me parecen aburridos. Call of Duty, me parece aburrido. Dark Souls, ahí. Ok, te gusta la historia, te gusta engancharte con los personajes de acá. Y por acá igual, o sea, si fueras streamer, igual le meterían duro a la aventura o a lo competitivo. Yo siento que FIFA es lo mío. FIFA, fíjate que casi no lo ve la gente en streaming. Sí. El tema es que igual son muy buenos. O sea, el nivel que hay online es demasiado alto. Entonces, la probabilidad de que tú juegues, hagas un stream y pases una vergüenza tremenda, es muy alta. Claro. Es muy, muy alta. O sea, te pegan unas goleadas tremendas, pero me encantaría hacerlo algún día. Pero también sería divertido, ¿no? Es divertido. Si morar siendo humillado en FIFA por un niño de ocho años asiático, ¿no? Exacto. Oigan, hablando de juegos, les traigo uno el día de hoy, en el cual simplemente les voy a hacer preguntas. Vamos a empezar de este lado, me parece. No son preguntas indiscretas y las indiscretas me las voy a brincar porque no traje un juego preparado, sino luego goleé en este preciso momento. Dice, dime tres bandas musicales que te hayan marcado. Ok. Por celular. Los Beatles, sin duda alguna los Beatles serían una. Bacilos diría otra porque es colombiana. Entonces, bueno, tiene una fracción colombiana y eso es muy importante. Y te voy a decir Maná también. Maná. Como el componente mexicano también. Maná, que no conoce de grises, ¿no? Lo amas o lo odias. Es como la América. Exacto. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente participante del día de hoy. ¿Dónde te irías de vacaciones? ¿Dónde sería tu ideal para irte de vacaciones? Si te pudieras ir en este momento, el día de hoy. Yo creo que me iría a Rusia. Rusia. O a Japón. ¿Y qué te gustaría conocer de Rusia? Yo creo que me encantaría ir a San Petersburgo. Ok. Y yo creo que no, como conocer la cultura, conocer la parte nevada de Rusia, que dicen que es increíble. Sí, exacto. ¿Te comprarías tu gorrito? Sí, obvio. Sí, ¿no? Sí, es parte de... ¿Cuál sería tu trabajo soñado, aparte de la música? O sea, si pudieras hacer otra cosa, aparte de músico, ¿qué serías? Streamer, ¿no? No, yo creo que sí. Diseñador de moda. Ok. Sí, sin duda. ¿Te late la ropa? Me gusta mucho la ropa. ¿Te harías de UFC? Bueno, también. O sí, yo peleador de UFC. No, mentira, pero me iría por el diseño de moda, yo creo. A tope. Y la ropa que harías sería tipo... Perdón, ya te estoy quitando el micrófono y te estoy preguntando otra cosa. Tipo así, más casual, más elegante, trajes de baño. ¿Qué? No, yo creo que sí. ¿Lencería? ¿Ropa, primo? Bueno, no, es que sí, yo hago ropa. Ok. Sí, la verdad es que hago ropa. Ok. ¿Ya soy diseñador? ¿Ya soy diseñador? Sí, sí, es un rollo streetwear. Más como pintamos ropa también, hermano. Ok, ok, ok. Entonces, es como un rollo más artístico. Uy, brutal, rico. Rico, rico. Vámonos para acá, con el último. Y mira, esto está bueno. A ver. Si pudieras entrevistar a alguien. ¿A quién te gustaría entrevistar? ¿A cualquier persona, viva o muerta o viva? No, viva, sí, actual, literal, hoy. Me parecería muy interesante entrevistar a alguien de Corea del Norte. Pero alguien que me cuente todo. O sea, ahí no sé quién, pero alguien que esté dispuesto a contarme todo lo que le, a responderme todo lo que le pregunte. Eso me parecería interesante. Ok, ok, ok. Le gusta la polémica y lo chido, ¿no? Oigan, ya para cerrar esta dinámica, me gustaría que entre los cuatro, que esto es lo complicado, ¿no? Aquí es donde se dividen las opiniones. Entonces, manden a un video. No puede ser un video de Morat. Tiene que ser alguna banda, algún artista que les guste a los cuatro. Y una canción. Venga, tienen cinco segundos para ponerse de acuerdo. Diez. Hola, Bill. Dave. Bueno, hola, Bill, ¿cuál? Con Dave. Bueno, eh... Planetas. Vamos a mandarlos a una canción de una banda colombiana que nos encanta, que se llama Hola, Bill. Es O-H apóstrofe, la V-Y con doble L. Ok. No se escribe fácil, pero está bueno. Hola, Bill, una canción que se llama Planetas. Dura. Y un gran video también. Busquen Planetas Hola, Bill en producción y seguramente ahí los corrigen, ¿no? Ahí va a estar. Seguimos aquí en Soy No Music, banda Morat en la casa. Oigan, banda, pues ahora sí, música nueva, sencillo nuevo de Morat. ¿Qué nos prepara para esta nueva década? ¿Cómo va a iniciar Morat con todo? Bueno, ya técnicamente nuestro segundo disco, la gira de Balas Perdidas, se cerró. Tenemos un par de festivales, vamos a estar en México tocando, vamos a estar en el Pal Norte. Nice. Vamos a ir a España ahorita a hacer principalmente promo. Ok. Pero lo que más vamos a estar haciendo en estos meses es preparar nuestra nueva gira y con eso nuestro nuevo disco. Y yo creo que es como, estamos en ese punto en el que estamos a punto de repetir todo el ciclo. Entonces estamos muy emocionados. Enamórate de alguien más es la segunda canción que sacamos de esta nueva etapa, junto con A Donde Vamos, que tiene como un toque más rockero, como más de batería. Ok. La siguiente canción yo creo que sigue mucho por esa línea, pero queremos volarnos después un poquito más. Ok, se van a ir entonces por algo más, más movidón, más, más que será, más ochentero, más noventero, más detentero. La siguiente está súper movidona. Ok. Yo creo que es de las más movidonas que vamos a haber sacado hasta ahora. Pero sí, no sé, queremos hacer más colaboraciones que a lo mejor antes nos... Guitarras eléctricas y el desm... Sí, en la siguiente sí. ¡Eh, bien! Sí, sí, sí. Brutal, brutal. Oye, ahora sí, nada más ya para cerrar el programa, ¿no? Para despedir este bello y hermosa sección de Morat. Redes sociales, estaría brutal. Bueno, pues muy fáciles. Morat en Instagram y YouTube y Facebook. Y en Twitter es distinta, es arroba Morat Banda. Entonces ahí nos pueden encontrar. Ahora sí que banda de Morat que sigue. No se pierdan de escuchar. No se pierdan de escuchar, está bien dicho. Nada más no dejen de escuchar, no dejen de escuchar. No dejen de escuchar, enamórate de alguien más, de Morat en la casa. Y espero verlos pronto para la reta de Smash y de Mario Kart. Me gustaría ver cómo está por allá. Siguen en Soy NuMusic, yo soy Mike Madrigal. Les recuerdo con el hashtag, pues, solicitar artistas, lugares y todo eso que ustedes ya saben. Y ya, me despido.